Hola Tauro, Sol Luna y Ascendente te habla Luna Tarota en esta ocasión haciendo la grada para mediados de junio si lo que digo no tienes resonancia contigo busca el video de tu sino lunar y ascendente entonces vamos a ver que hay aquí para ti tienes la estrella mediados de junio te vas a estar enfocando en tus sueños, tus metas, tus aspiraciones, tus objetivos, tus planes a futuro tú tienes aquí el mago de nuevo yo siento que con el mago tú tienes en ti toda la herramienta, todo lo que tú necesitas para tu manifestar lo que tú quieras o sea es como que el universo a ti te está dando rienda suelta para que tú manifiestes tus deseos, tus sueños yo siento que tú vas a necesitar obviamente de saber que tú quieres y creer en ti y creer en la magia que hay en ti si tú practicas la ley de la atracción o tú eres alguien que meditas o que rezas tú vas a notar la magia que hay en ti tú vas a notar lo positivo que hay en ti y la capacidad que tú tienes, el potencial que tú tienes en la vida tuya o sea tú te vas a dar cuenta del poder que tú tienes en tu vida luego si tú eres artista o tú tienes una plataforma, tú tienes seguidores, tú vas a ti entreteniendo a esas personas o sea es como que lo que sea que tú lances o publiques en estos días la gente le va a gustar, la gente va a estar muy intrigada y básicamente va a tener un periodo aquí de popularidad y éxito luego para otros de ustedes yo siento que si es en el amor, bueno tú estás de suerte porque tú vas a tener opciones, o sea tú vas a tener mucha gente fijándose en ti, mirándote o sea cautivadas, intrigadas contigo, con tu presencia especialmente si tú estás conociendo gente por internet dentro del grupo de gente tú vas a tener uno que es el paquete completo que reúne todos los requisitos o incluso puede ser que supere tus expectativas te he hecho, o sea que se va a sentir como un sueño cumplido como que tú lo manifestaste exactamente bueno tú tienes aquí el juicio, el 5 de espadas el 9 de bastos el 7 de espadas el 7 de copas el 4 de espadas el 4 de espadas y el loco tú puedes estar lidiando con mucha gente diferente o sea pero tú tienes aquí aire, géminis, libra, acuario sol, luna o ascendente agua, escorpio, cáncer, piscis sol, luna o ascendente tal vez fuego, sagitario, leo, aries sol, luna o ascendente independientemente de los signos mira tú vas a tener gente nueva que va a estar muy cautivada e intrigada contigo dentro del paquetico hay uno que es lo que tú quieres pero también te va a venir una energía del pasado ok, alguien que yo siento que tú le diste la espalda definitivamente o sea tú alguien que tú dejaste atrás porque simplemente tú atravesaste por un proceso de cambio de mentalidad y comenzaste a ver a esta persona bajo una luz diferente o también puede ser que ocurrió un evento que te hizo mirar ciertas cosas que tú no habías visto de esta persona sea como sea tú vas a tener que tomar una decisión final en cuanto a este individuo o esto es alguien que tú dejas atrás definitivamente o sea que le das por muerto y enterrado o finiquitado o esto es alguien que tú le vas a dar otra oportunidad pero tienen que tomar una decisión o lo suelta o lo recoges para quien es este pedazo de aquí de la persona del pasado específicamente o sea yo siento que esto es alguien con quien tú tuviste una trifulca o sea yo siento que esto es alguien que tiene una energía hostil agresiva o también puede ser alguien con quien hubo un conflicto verbal o sea yo siento que hubo un dime y te diré con esta persona o sea yo siento aquí que esta persona considera que el fin justifica los medios y es alguien que le gusta tener la razón yo siento que esta persona tiene esta actitud de es la verdad lo que yo te dije es la verdad porque te dije la verdad o sea se considera que te dijo la verdad y tómalo déjalo o sea algo así extraño y yo siento también que no hubo vencedores solamente hubo perdedores o sea ni tú ganaste ni esta persona ganó ni tú perdiste ni él o ella perdió ambos perdieron básicamente a través de esta discusión ahora yo siento que lo que sea que él o ella considera que es la verdad y que te dijo la verdad en tu cara y que no sé qué yo siento que es algo que a ti te lastimó o sea te ofendió yo te batí muy a la defensiva y muy desconfiado desconfiado o sea es como que tú le tengas rencor a esta persona y yo siento que es por algo que dijo que te dolió o sea que te llegó al alma lo que esta persona te pudo haber dicho o sea muy irrespetuosa esta persona sin duda alguna ahora lo que yo no entiendo es por qué esta persona está resurgiendo en la vida tuya porque realmente yo siento que fue algo que terminó en una nota amarga pero sí yo veo que aquí con el 7 de espadas esta persona está todavía merodeando tu vida o sea está como en la periferia la vida tuya todavía o sea está recolectando información datos puede estar entrando y saliendo a tus redes sociales para algún otro puede ser alguien que está intensamente espiándole si eso lo digo porque te sale dos veces la misma cosa como alguien por aquí y luego alguien por acá o sea la misma persona está espiándote de maneras diferentes o en páginas diferentes o está usando métodos diferentes está haciendo algo para conseguir conseguir la mayor cantidad posible de información respecto a ti esta persona está planeando algo o sea está planeando una estrategia para reintegrarse en la vida tuya aquí con el 7 de copas yo siento que esta persona a ti te va a contactar tarde o temprano si no es que ya lo hizo pues lo va a hacer yo te veo aquí con unos mensajes que esta persona te va a escribir yo espero que esto no sea alguien que esté planeando aparecerse por tu casa o por tu trabajo porque también por aquí se le ve como con un mapa así que puede ser alguien que esté investigando donde tú vives o donde tú trabajas especialmente si esto es alguien que vive lejos de ti pero yo siento que es más bien a nivel de mensaje yo siento que esta persona te va a mandar a ti un mensaje que va a generar mucha confusión desorientación tú no vas a ver que es verdad o que es mentira te voy a decir una cosa para algunos de ustedes si este es tu caso específicamente que en el pasado tú estuviste interactuando con alguien que te habló mal te ofendió o te insultó y a partir de ese momento tú le diste la espalda a esta persona y has estado evitando a esta persona y esta persona te está espiando todavía cuando esta persona entró en tu vida esta persona se vendió de algo que no era o sea yo siento que esa trifulga aunque tú no lo creas ocurrió porque esta persona estaba tratando de desviarte a ti de tu destino o sea esta persona es como que no tiene ningún propósito en la vida tuya o sea si esta persona se hubiera presentado de manera auténtica y genuina esta persona tú no le hubieras hecho caso entonces lo que hizo fue tipo lobo en piel de oveja entró en tu vida y luego como que la máscara se le cayó ocurrió una trifulga te insultó te ofendió o te hizo algo no sé yo no siento que sea físico pero hubo algo que hizo que le desenmascaró y eso tenía que suceder o sea aunque tú no lo creas o aunque tú pienses que es injusto o que esta persona fue tan injusta no lo veas de esa manera cambia tu perspectiva tenía que suceder para que tú te dieras cuenta de quién es realmente este individuo o sea porque tú era alguien que quería era como sacarte de tu camino o sea tu camino es en otra parte y esta persona estaba tratando de eso para algunos de ustedes como te digo si este es tu caso yo siento que esto es alguien que tiene una cuestión aquí de envidia o sea es como alguien resentido o sea es como alguien que no quiere que tú seas feliz en tu vida y no por nada que tú hayas hecho o sea desde el principio esta persona venía con esta energía de como de proyectar cosas en ti o sea como como alguien que si tiene un mal día se la desquita con el primero que encuentre en este caso tú entonces yo siento que eso fue lo que sucedió esta persona te va a contactar tú vas a tener que pensártelo antes de tú darle una oportunidad para algunos de ustedes yo creo que ustedes se van a quedar callados o sea como que no van a responder inmediatamente a los mensajes de esta persona o sea a ti se te ve bastante inerte no se te ve tomando ninguna acción no se te ve tomando ningún riesgo simplemente se te ve muy calmada o calmado y básicamente pensativa o pensativo o sea muy reflexiva lo que pasa lo que pasa también puede ser que esta persona diseñe un mensajito que sea para eso para confundir o sea para poner tu mente a especular y a causarte que te arriesgues o sea que te tire así o sea es una energía manipuladora la que tú tienes aquí y aquí tienes el loco mira es una cuestión de libre albedrío o sea tú puedes decidir darle otra oportunidad a esta persona o tú puedes decidir desconectarte de esta persona y tomar un nuevo rumbo y dirección en la vida tuya hay algo aquí también de tú tratar de que te respale lo que esta persona diga piense y opine de ti o sea tú tienes que tratar por todos los medios de que lo que sea que esta persona te haya dicho para hacerte sentir mal no sea algo que tú cargues simplemente o sea yo no te digo que le des otra oportunidad si tú no quieres lo que yo digo es que le busque la vuelta a lo que haya pasado y trate de verlo desde un enfoque positivo y básicamente que ofende quien puede no quien quiere entonces al final esto es algo que yo no entiendo o sea porque esta persona quiere seguir interactuando contigo o sea porque seguir una batalla o sea hay algo extraño tranquilo y recuerda que todo lo que yo digo puede ser visto a la inversa o sea puede ser tú que tuviste una discusión con alguien un conflicto bastante calorado yo siento que tú pudiste haberle dicho algo a esta persona que aunque tú consideres que la verdad esta persona se ofendió y es como que tú todavía no te lleva no te hace la idea de que ya esta persona aunque tú le contacte no te va a responder o sea si tú hay alguien que quiere hablar contigo tiene tu número y te llamará algún día pero si tú le contactas yo no siento que te responda entonces vamos a ver cuál es tu consejo Tauro ah mira mensaje si yo siento como alguien uno de los dos le va a mandar un mensaje al otro porque todavía tiene esperanza ¿tú lo viste? ¿cómo te lo barajé ahí la carta? mira yo siento que hubo como una trifulca en la que no hubo vencedores hay uno a los dos que tienen que realmente revisarse pero fuertemente porque o sea Dios mío yo siento aquí que quienquiera que sea que haya ofendido al otro va a contactar al otro porque tiene esperanza de que haya alguna especie de reconciliación pero con por viren aquí es como que quienquiera que sea que se ofendió ya es inalcanzable o sea es como que hay una barrera o sea la persona puso esta barrera está la defensiva definitivamente y no fue a ti que te salió algo así a principio de este año o sea algo como de alguien que iba a estar espiándote y siguiéndote y que te iba a terminar poniéndole una orden de alejamiento o algo por el estilo pues ajá de esto continuar así pues podría ser que termine en un juicio en un asunto legal si hay uno o los dos que persiste tratando de forzar una una reconciliación cuando ya hay uno a los dos que ya forbidden está prohibido construyó una muralla para el otro de ustedes yo siento que esto puede ser una fer que salió mal sin duda alguna o sea como que tú tienes pareja esta persona discutió contigo porque tú tienes pareja tú soltaste esta persona esta persona todavía sigue merodeándote y espiándote y queriendo saber acerca de tu relación y queriendo también entrarse en la vida tuya para tener un afer contigo pero el asunto está en que que no o sea es es forbidden o sea hay alguien que está fuera del alcance del otro no sé cómo poner esperanzas en alguien que ya tachó borró ok entonces todo para ti bye bye